Una oscuridad Como no se ha visto jamás Pero fuertes en la fe Seguimos en virtud Seguimos en verdad Podemos discernir Muy claro el pie del mar Créanos en ser honestas Créanos en la verdad Alejamos la mata Para guiar a los demás Todo lo creemos Todos lo esperamos Buscamos la virtud Lo digno de alabar Firmes somos Y creemos Las fuerzas del mal Ya no nos pueden engañar Confiamos en Dios Él nos guía a su luz Nos guía al bien Nos guía a todo lo que es verdad Créanos en ser honestas Créanos en la verdad Alejamos la mata Alejamos la mata Para guiar a los demás Todo lo creemos Todo lo creemos Todo lo esperamos Buscamos la virtud No digno de alabar Firmes somos Y creemos Y creemos Nuestro Dios nos ha llenado De tanta luz y amor Que en nuestras vidas Que en nuestras vidas Ya no caen el mal Real paz Sin ser honestas Real paz Es la verdad Alejamos la mata Para guiar a los demás Todo lo creemos Todo lo creemos Todo lo esperamos Buscamos la virtud No digno de alabar Firmes somos Y creemos No digno de alabar Los demás Los demás Gracias por ver el video